El derrumbe el pasado viernes de la cornisa de un edificio de la zona obligó a los cuerpos de seguridad a cortar el tráfico desde principios de la calle Galatrava hasta Elisa Cendrero como precaución ante el estado que presenta el edificio. Efectivos de la policía local y cuerpos de bomberos revisen la zona en la que también se encuentran técnicos para ofrecer suministros de luz a los vecinos que puedan verse afectados ya que se prevé que haya cortes eléctricos y lo que se pretende es que estos sean a temprana hora para que no interrumpa de lleno a los vecinos. Mañana viernes se tiene previsto empezar a demoler la parte del edificio afectada en concreto la cornisa que ahora se encuentra protegida por una malla lo que no se estima es el desalojo de los vecinos. Gracias. Gracias. Gracias.